Música Amigos y amigas, no todo lo que pasa en los centros de reclusión es negativo En Florida, en la cárcel Chacra, que ahora forma parte del Instituto Nacional de Rehabilitación de la unidad número 29, los reclusos construyeron un nuevo anexo de panadería, de carnicería y un nuevo alojamiento para 22 internos Sí, yo creo que hubo un gran cambio, nosotros cuando asumimos la dirección con mi equipo nos propusimos en un año mejorar lo que era el alojamiento del sector Chacra el 15 de octubre es un año que estamos en esta gestión y bueno, hoy 20, en esta oportunidad estamos justamente inaugurando no solamente este alojamiento sino que también el sector panadería y carnicería que lo que hace también es dignificar lo que es el alimento y todo el proceso con las personas privadas de libertad y nosotros apuntamos a que la persona que está en este régimen de progresividad por eso está en Chacra, un lugar de confianza de tratar de darle dentro de las posibilidades el mejor confort para acompasar ese proceso de reinserción social al cual nosotros pretendemos ¿Los mismos reclusos fueron los que construyeron? Sí, acá es el trabajo conjunto de los internos y policías que como yo decía, mis palabras hace un instante como que esa línea que se para como que se borra y la interacción entre ellos hace que estas cosas tan lindas hoy se puedan estar concretando el trabajo de ellos porque el que no trabajó directamente en la obra estaba trabajando en la parte de Quinta para justamente nosotros conseguir los recursos que gracias a otras instituciones como la Intendencia, Club de Leones ex integrantes del Patronato, Comisión de Familiares que se han acercado a colaborar bueno, hace que hoy las condiciones sean mejores que este lugar esté pronto justo para habitar bueno, ese es nuestro lema y estamos dispuestos a llevarlo adelante o sea, nosotros tenemos alojados acá en la Chacra tenemos 13 personas y están viniendo 4 autorizadas judicialmente desde la unidad del centro acá o sea, vienen de mañana, trabajan el día y regresan y después hay 3 mujeres que están alojadas allí en el Pagallón Femenino que también están participando de las tareas no de la parte de obra, pero sí lo que es la parte del cultivo y los embernáculos que en definitiva es la parte que potencia y permite que esto sea posible hoy y Gustavo Carvallo, director nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación que desde el año 2010 tiene en su poder las cárceles de todo el país dijo que lamentablemente siempre trasciende lo negativo pero como estas acciones, hay muchas en el interior del país sobre todo para nosotros un gran paso en la línea de trabajo que nos hemos marcado y la estrategia es lo que tiene que ver con los procesos de rehabilitación de las personas privadas de libertad estar hoy en este lugar que fue construido por privados de libertad que no ocasionó un gasto al Estado, significa un gran avance creo que tenemos que ser cuidadosos y responsables con los gastos del dinero de la población en general y creo que esto es una muestra de que se puede trabajar y que el Pueblo de Libertad entre su proceso de rehabilitación puede hacer cosas para mejorar su condición de vida es uno de ellos, o sea yo creo que la persona para sentirse dignificada tiene que tener posibilidades laborales es una de estas que pueda trabajar y acondicionar su lugar de trabajo para hacerlos dignos y habitables que también es una de las responsabilidades que tenemos como Instituto Nacional obviamente que la realidad hoy no nos permite llevarlo a todas las partes del país ustedes como todos sabemos que hay situaciones complejas en otros lugares pero creo que en la medida que nosotros podamos ir generando este tipo de ejemplos y de buenas prácticas a nivel penitenciario los podemos ir trasladando hacia otro lugar en general casi todo lo del interior y dos o tres de la zona metropolitana o sea es una práctica, una buena práctica que está más extendida de lo que se piensa lamentablemente lo que ocurre es que por razones obvias circulan las situaciones complejas que se viven en determinadas unidades que son un poco las que resaltan pero en un buen sentido dentro de la estrategia del INR tenemos muy buenas prácticas para comparar con esta El INR es relativamente nuevo o sea estamos hablando que se crea a fin del 2010 o sea este año estaríamos cumpliendo seis años creo que el proceso y así lo tenemos que marcar es un proceso y como tal tenemos que entenderlo y bueno ese proceso va a transitar por muchas dificultades a nivel internacional una modificación o un cambio de paradigma como que se está planteando en nuestro país que tiene que ver con procesos de rehabilitación y de intervención socioeducativa o sea el pasar de una forma de trabajar meramente custodial a trabajar de una forma socioeducativa y de intervención en deporte, recreación requiere mucho tiempo y creo que estamos en una situación de que estamos transitando ese camino La oficina de trabajo está llamando a empresas de limpieza interesadas en prestar servicios El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hace un llamado a empresas de limpieza interesadas en prestar servicios en la oficina de trabajo de Florida Las empresas interesadas deben pasar a retirar las condiciones en el local de la oficina de trabajo en Herrera 429 entre Independencia y Antonio María Fernández El plazo para la presentación vence el 26 de octubre Amigos y amigas se viene la Teletón el 2 y el 3 de diciembre La Teletón que en Florida bueno asiste a más de 70 niños 3.600 de todo el país anualmente en Florida habrá un espectáculo benéfico el próximo día viernes a raíz de la colaboración también de Renner llegará Manuela da Silveira con un stand-up Es así, se viene la Teletón este año 2 y 3 de diciembre vamos a volver a unirnos todos los uruguayos para pasar la meta que es superar la meta del año pasado los 133 millones de pesos y bueno, contamos con todo para poder superarla La Teletón saca el lado más solidario de los uruguayos Es así, es así, lo saca en todos los departamentos del país ya, bueno, son 10 años de atenciones que fueron posibles siempre gracias al aporte de todos los uruguayos bueno, son 3.600 niños de los cuales más de 70 son del departamento de Florida entonces siempre sabemos que la solidaridad cuando es algo local y algo nuestro sale a flor de piel y Florida no es la excepción Florida que siempre se suma con alguna actividad también por esto que tú dices Es así, Florida siempre se suma esta actividad del viernes 28 es el puntapié inicial para muchas actividades que se vienen en el mes de noviembre para finalizar el día 2 y 3 con la Maratón Televisiva Todos Juntos ¿Lo recaudado es para seguir manteniendo tanta cantidad de niños que se asisten? Exacto, lo recaudado es para seguir manteniendo las atenciones en los dos centros poder seguir atendiendo esta cantidad de niños también los niños que van a solicitar ingresar el próximo año que son unos 200, 300 cada año bueno, también tenemos el objetivo de crear una unidad de inclusión para trabajar mucho más fuerte el tema de inclusión tanto educativa como inclusión laboral que es tan importante para que los niños y adolescentes que el día de mañana van a ser adultos sean independientes Hay un importante llamado del Banco de Previsión Social para Administrativos el salario es por demás interesante y que tener bachillerato completo El Banco de Previsión Social llama a concurso a personas que cuenten con bachillerato completo y estén interesadas en cumplir funciones como auxiliar administrativo en calidad de contrato de función pública para Montevideo e Interior la remuneración será de 33.630 pesos nominales más una prima por alimentación de 9.432 pesos por 40 horas semanales de labor los requisitos excluyentes ser ciudadano natural o tener no menos de 3 años de ciudadanía legal haber sufragado en el último acto electoral o encontrarse comprendido en las exoneraciones previstas conforme a lo dispuesto por la autoridad competente tener aptitud física certificada mediante carnet de salud contar al cierre del periodo de inscripción con bachillerato completo o su equivalente del CET-EX-UTU tener entre 18 y 50 años entre las tareas a cumplir se incluye atender y asesorar a usuarios internos o externos evacuando consultas sobre trámites de la unidad registrar los movimientos de expedientes en los sistemas correspondientes efectuar el análisis de la documentación que le sea asignada efectuar la digitación de documentos asignados recibir y enviar información a través de las herramientas de correo electrónico entre otras las inscripciones se comenzarán a recibir desde este lunes 17 a partir de la hora 10 hasta el 31 de octubre en la dirección http dos puntos doble barra concursos punto bps punto gu punto uy barra punto el sorteo se hará el 8 de noviembre y se publicará el resultado el 10 de noviembre en la web institucional por consultas bps concursos arroba bps punto gu punto uy finalmente los jóvenes liceales bueno cumplieron con la jornada de limpieza otra vez no tuvo mucha colaboración de los floridenses si esperábamos más gente en realidad pero capaz que se suman para la hora de la tarde juntamos ya se llevaban una volqueta y nos trajeron pedimos que nos trajeran otra y estaba estuvo muy divertido y encontramos de todo dos perros muertos dos perros muertos y de todo mugre de todo muchas gracias a Valentina a Brian y a Germán Gapasto también que nos ha dado la mano toda la mañana y tal y a todo nuestro grupo en realidad esperamos que venga más gente de tarde porque tal en realidad ahora vinieron solo 3 personas fuera del grupo y tal nada está muy bueno esto porque la verdad que se puede notar un gran cambio había mucha basura demasiada y te podés encontrar de todo lavar ropa de todo de todo pañales ropa ropa que estaba nueva de todo perros como te dije dos perros muertos y tal la verdad que hay cosas desagradables tuvimos que poner tapabocas por el tema del olor y todo gusanos de todo y tal estaría bueno que esta parte por lo menos que limpiamos que quede así ya que se mantenga claro que se mantenga porque en realidad no pudimos limpiar todo porque era muy amplio mucha mucha mugre pero tal limpiamos algunos sectores de acá y tal bien ahora en la tarde van a ir a la plaza de los inmigrantes si esperamos que se tuviera más gente para la hora de la tarde que capaz que no querían madrugar ni nada se entiende es sábado y tal esperamos que los esperamos que vayan que vayan más gente y tal y que no va a haber tanta mugre tan densa como la que se encuentra acá acá era impresionante acá era impresionante yo espero que el otro lugar esté mucho mejor en realidad pero tal los esperamos una pena realmente que fueron muy pocos los que apoyaron y respaldaron a estos jóvenes con iniciativa y con esta muy buena impronta e idea de limpiar basurales hablamos ahora del ZUNCA el jueves vuelve a paralizar sus actividades nuestro sindicato estamos en plena negociación con en el Ministerio de Trabajo con la con la Cámara de la Construcción bueno nosotros presentamos otra propuesta lo cual no hemos tenido respuesta y la otra parte este se levantó de las negociaciones bueno y estamos a la espera ahora nosotros como trabajadores este no vamos a retroceder nada en el convenio colectivo que tenemos vigente este a una gran movilización que nos vamos a concentrar en el obelisco este el día 27 a a la hora 10 y en el cual marcharemos hasta la Cámara de la Construcción ahí donde vamos a leer una proclama con nuestras reindicaciones y no nos vamos a apartar nada de 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 la plataforma nuestra ¿no? ¿el tema de fondos de UPM en este caso o también está todo el reclamo que ya venía atrás? no, no está comprendido lo que nosotros creemos que 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 hay margen para para mejorar de parte de los empresarios y y bueno y que siga vigente nuestro convenio colectivo sabemos que no es fácil este porque siempre sabemos los empresarios el papel que juegan por ejemplo hoy tenemos un conflicto ahí en la escuela 8 este que que es una empresa que ha tenido cantidad de dificultades en otras licitaciones y hoy por hoy le siguen este otorgando licitación en el cual tenemos trabajadores que hace dos meses que no cobran hemos tenido varias instancias en Dinatra se ha citado a Ney por ejemplo el otro día Ney no concurrió digo a ver alguien tiene que ser responsable de eso pausa ya venimos con el bloque final con el bloque final chameeten ¿Qué está? Chile chame chame Ott p 강 y Chame